Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Hoy lunes 12 de diciembre vamos a comenzar con toda la actualidad e información de lo más importante de la Sierra de Cádiz y alrededores con los siguientes titulares. 50 incidencias en la provincia de Cádiz como consecuencia de las fuertes lluvias este fin de semana. Celebrado el Belén viviente en la localidad de Bornos. Décimoprimera fiesta del Mosto a beneficio de la cabalgata de los Reyes Magos en Arcos de la Frontera. Comenzamos el informativo de hoy de Canal Sierra de Cádiz con las fuertes lluvias que han asolado la provincia de Cádiz. Se estima que en torno a más de 50 incidencias a lo largo de toda la provincia de Cádiz han estado presentes en este fin de semana. El 112 contabiliza más de 50 incidencias en la provincia de Cádiz como consecuencia del fuerte temporal que estuvo a lo largo de este fin de semana. Según informa desde Emergencia 112, todas estas incidencias han sido debidas al fuerte temporal de lluvia y viento registrados en toda la provincia de Cádiz. Una de las zonas donde acumula la mayoría de las incidencias, en total en torno a 20, se han concentrado en los municipios de Algeciras y la línea de la Concepción, donde se han registrado anegaciones puntuales en viviendas, garajes y locales comerciales, así también como algunas calles. Incluso en zonas como Algeciras, tras el desbordamiento del arroyo prior, que ha afectado a la CEA 9.209, que tuvo que ser cortada durante buena parte del fin de semana. En cuanto a incidencias reseñables en la sierra de Cádiz, consta lo ocurrido el pasado viernes, en Arcos de la Frontera, con ese fuerte viento tornado que provocó algunas incidencias en el polígono El Peral, arrastrando mobiliario y elementos constructivos, aunque sin provocar daños personales. Las fuertes lluvias han asolado también la sierra de Cádiz, siendo Grazalema el punto donde más precipitaciones ha habido en toda Andalucía. Grazalema sigue a la cabeza de este fin de semana como la localidad donde más ha llovido en Andalucía. En concreto, este fin de semana se han llegado a acumular en solo dos días 166,2 litros por metro cuadrado, siendo el municipio con más precipitaciones registradas desde el pasado jueves 8 de diciembre. Cabe recordar que el municipio serrano ya marcó la mayor acumulación de lluvias el pasado 16 de noviembre en solo un día con 90,3 litros. También desde redes sociales nos llegan un vídeo impactante de un rayo de grandes dimensiones en la zona de Benamahoma. Este impacto no tuvo, por suerte, daños personales ni materiales. Otra de las imágenes reseñables que nos deja este fin de semana es el paso del río por Ubrique en el que vemos y podemos observar la fuerza del agua a su paso por esta zona. La Sierra de Cádiz también nos deja imágenes bellas y espectaculares de la fuerza de la naturaleza como la catarata del Chorrero en Villaluenga de Rosario que acumuló en torno a 380 litros caídos en estos últimos días. Pese a la fuerte lluvia, el sábado hubo una pequeña tregua y Bornos aprovechó para celebrar el Belén viviente de Bornos 2022. Estamos en Bornos, en un sitio privilegiado. Por primera vez la historia de Bornos se celebra en esta barriada este Belén viviente 2022 que gracias a este tiempo nos ha dado tregua. Estoy con el alcalde Hugo Palomares y teniente alcalde María José Lugo. Muy buenas a los dos. Muy buenas y muchas gracias Canal Cierra de Cádiz por estar aquí. Bueno, cuéntanos, Hugo, este cambio de aquí en Bornos y que se celebre y cómo ha sido esa aceptación. Pues bueno, yo empezando por el final, creo que la aceptación se puede ver espectacular. Se ha volcado toda la calle Carvario, todas las calles aledañas, Setenil, Mejorana, toda la variedad de esta zona se ha volcado y el cambio ha sido porque buscábamos hacer algo diferente, planteábamos hacer algo que tuviera muchísima más implicación de la gente. Si la pandemia ha tenido algo bueno, es que nos ha dejado cierto tiempo, pues de vez en cuando, para pensarlo y como tuvimos los parones de la pandemia, planteamos hacerlo en esta zona y la verdad que el cambio ha sido para bien. Es verdad que el marco en el que estaba antes, que era el Castillo Palacio de los Riberas, era espectacular, pero esta zona de la calle Carvario, la Armita del Carvario no desmerece absolutamente nada y creo que ha sido un cambio para mejor, sin lugar a dudas, porque hay muchísima más implicación de los vecinos y vecinas. Bueno y ahora me dirijo, perdón, a la Teniente Arcade, ¿qué podemos encontrar este año 2022, después de estos años de parón? Este, como yo digo, primer año otra vez de la huerta a vivir esta vida y esta historia de ese año, de ese Belén. Bueno, buenas tardes, pues sí, como ya has dicho, es verdad que después de la pandemia que hemos tenido, hemos tenido, como dice el alcalde, tiempo para reflexionar y para todo y creo que ya se tenían ganas de esto, de esta convivencia y estos Belénes y estas fiestas y creo que el Belén viviente, que es una tradición bastante importante, y enclavarla en este sitio, pues ha tenido bastante éxito, más que nada por la participación y por la zona, que como podéis ver, es espectacular, la zona de aquí, de este barrio y junto con las calles aledañas de la calle Calvario, la Armita del Calvario, la verdad es que se ha notado muchísima más implicación y muchísima participación de los vecinos y vecinas de esta zona y la verdad, pues estamos muy contentos con ese cambio. Nos podemos encontrar, ahora veréis, diferentes escenas, aparte de escenas del Zoco, escenas del nacimiento, empadronamiento, Herodes, lavandería, bueno, veréis un sinfín de costura, la verdad es que la implicación ha sido muy grande y nos podemos encontrar escenas de todo tipo. Estamos viendo también un Belén de grandes dimensiones porque estamos viendo esta calle que es sinfín, es súper larga y lo más importante es lo que viene por último y viene después, ¿no, señor Alcárdes? Sí, al final de la calle, como podéis observar, en la parte alta, en la Armita del Calvario, pues donde está ubicado el nacimiento, tenemos pues allí también una de las escenas de labrando la tierra, que también es muy peculiar, hay animales y están también los Reyes Magos. El Magos es muy grande, era un proyecto muy ambicioso, pero yo creo que hemos cumplido los objetivos satisfactoriamente y fundamentalmente eso por la implicación de la gente, porque acabamos de empezar, llevamos prácticamente media hora y ya veis el ambientazo que hay, como poco a poco cada vez van viniendo más vecinos y me estoy fijando en muchísimas personas de otros pueblos de la sierra, de otras zonas de la sierra y gracias al tiempo que nos ha dado esta pequeña tregua, estas benditas aguas que han caído, nos han dado esta tregua y bueno, nos permite disfrutar de este Belén, que es una tradición muy bonita que tenemos que mantener. Bueno, sí, quería comentar que como novedad tenemos este año una escuela brea, gracias a Lampa del Colegio San Juan de Rivera y la verdad que es algo novedoso, una escuela brea que también la encontraremos en la ermita del Calvario. Bueno, pues muchísimas gracias y que disfrutéis de vuestro Belén y de toda esta sierra que venga hoy, este día 10, que venga y disfrute al menos de este primer Belén que podemos ver después de tanta agua. Exactamente, después de tanta agua, de tanta pandemia y de tantos malos ratos como lo hemos llevado después de estos dos años que parece que no, pero han pasado, bueno, pues ahora ya por fin podemos disfrutar con los amigos, podemos disfrutar de tomar algo tranquilamente sin ningún tipo de restricción y sobre todo disfrutar de la calle y disfrutar de nuestras tradiciones que es lo bonito y es lo que pega en esta fecha. Para hablar de las lluvias nos hemos ido hasta la cooperativa del Campo de Villamartín con su presidente Ramón Holgado que nos ha hablado sobre el balance que hace de estas lluvias de todo este fin de semana. Sí, bueno, haciendo una valoración de las últimas lluvias caídas aquí en nuestra zona, en nuestra comarca, pues la verdad es que tenemos que decir que las hemos celebrado positivamente, como no puede ser de otra manera, porque la verdad es que la sequía que ya traíamos arrastrada era muy fuerte y lógicamente el campo estaba, bueno, pues la verdad que en plena ruina, vamos. Y esto, bueno, lógicamente no es que vaya a garantizarnos de momento nada, pero sí bastante en la siembra de los cereales, bueno, pues ya hemos tenido ya que se han garantizado las medias de pluviometría que hemos cogido en la zona, bueno, varían, dependen de un sitio a otro, pero hay sitios de 160 litros y yo creo que donde menos han caído más de 100 litros, con lo cual, pues ha satisfecho, hombre, un poco las necesidades urgentes que teníamos de estas tan necesarias lluvias. ¿Cómo va a afectar a los cultivos? Bueno, con el tema de los cereales, pues muy bien porque va a garantizar una nascencia perfecta, además hay que decir también que ha caído y ha caído de forma pausada, con lo cual la tierra la ha podido absorber en función de cómo ha caído y eso es muy importante, que no ha caído para hacer daño, todo ha sido una vez o en poco tiempo y lógicamente, bueno, luego también, hombre, pues ya como quiera que sea, pues esto se va acumulando también en las tierras que en próximos, ya el año que viene, se tienen que sembrar de girasol y eso lógicamente, bueno, pues también va siendo ya una acumulación de humedad que con lo cual es muy importante. Luego ya no digamos para el tema de la arbolea, para el tema quizás, para el tema de los embarses y los, y los, y, y, bueno, el tema de los embarses y el tema de los pantanos y todas estas cosas que lógicamente, bueno, pues no ha llovido todavía lo suficiente para ellos, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? En materia de la festividad de Navidad, hemos estado en Arcos de la Frontera donde se ha celebrado la Cata del Mosto a beneficio de la cabalgata de los Reyes Magos de Arcos de la Frontera. Buenas tardes. Incansable tarea es la que tienen los Reyes Magos de Arcos de la Frontera para conseguir el objetivo de tener una gran cabalgata de Reyes Magos. No están parando, no van a parar y seguirán organizando los eventos para recaudar los fondos oportunos para este buen fin. Los Reyes Magos están trabajando y siguen incansablemente y le quiero agradecer públicamente, pues, esta tarea que están desempeñando. Aquí tenemos a Dani, uno de los Reyes Magos, Belchor en concreto, que en el día de hoy se está organizando el evento de la degustación de Mosto gracias a los colaboradores locales y en tanto, pues, el día nos permite, pues, poder disfrutarlo ya que afortunadamente ahora no tenemos lluvia, pero bueno, queremos invitar a todo el mundo, a todas las personas que se quieran acercar por aquí, por el Paseo Andalucía, pues, a disfrutar de la cosecha de mosto que se hace en nuestra localidad, de la gastronomía de las mujeres, de las asociaciones, de las correspondientes asociaciones, tanto de Batriz Pacheco como de la Asociación de Mujeres del Barrio Bajo, Arcomatrera, etcétera, etcétera, de todas aquellas que colaboran en esta gran tarea, pues, agradecerle todo el trabajo que están realizando, ¿no? Invitar a todo el pueblo de Arco a que no solamente vengan a este evento de degustación gastronómica y de mosto, sino también que nos acompañen a todos los eventos que organizan Su Majestad de los Reyes Magos de Arco a la Frontera para este noble fin. Agradecerle, Dani, en nombre de tus compañeros a ti y en nombre de tus compañeros, pues, la gran labor que estáis realizando y el Ayuntamiento de Arco, por supuesto, muy, muy agradecido por esta tarea que estáis llevando a cabo. Pues, nada, yo igualmente dar las gracias al Ayuntamiento por la colaboración que está teniendo con nosotros en estos eventos que estamos organizando. En concreto, hoy, como comentaba, el evento de la degustación del mosto, también agradecer a todos los productores que han colaborado, como comentaba Isidoro, y a todos los que han colaborado con este evento, y, nada, animar a todo el mundo que venga, ¿no?, a apoyar. El próximo evento, Dani. ¿Perdón? El próximo evento. Sí. Exactamente. Entonces, nada, animar a todos que vengan hoy por aquí y, nada, comentar también los próximos eventos que tenemos. En concreto, el día 15 tenemos un certamen de villancicos en la Salle. Después, el día 18 también tenemos un tentadero con cinco grandes espadas, también con un espectáculo ecuestre y una actuación también, ¿no? Entonces, pues, nada, simplemente animar a todos que colaboren con los Reyes Magos y, nada, aquí estaremos para eso, para crear una cabalgata lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a ir con la Agencia Estatal de Meteorología para que nos cuente toda la información dedicada al tiempo para estos días de principio de semana. Hola, ¿qué tal? Inicio de semana con inestabilidad, con precipitaciones hoy prácticamente generalizadas, como vemos durante esta tarde más intensas por el oeste peninsular y mañana volveremos a tener precipitaciones, aunque más dispersas y ocasionales y será más abundante, sobre todo en zonas de la mitad surpeninsular. Hoy también fuerte viento del suroeste, sobre todo en la meseta norte, sistema central también en Galicia, Cantábrico, otras zonas altas del este peninsular, en la Ibérica interior de la Comunidad Valenciana, zonas del sureste, rachas que podrán superar 70-80 kilómetros por hora y mañana viento que amainará, aunque será intenso en zonas del sur y del sureste y también, como vemos, en el área del Mediterráneo. Viento del sur con aire cálido que hace que suban las temperaturas máximas hoy, sobre todo en zonas del centro, del norte peninsular y, como vemos, también en Baleares. Situación adversa, fuerte viento, lluvia, oleaje, también olas que podrán superar en Galicia los 4 o 6 metros de altura y en zonas de Baleares, en Cartagena y también en Almería se podrán superar los 2 o 3 metros de altura. Situación provocada por los efectos de la borrasca Efraín que deja frentes que cruzarán la península y dejarán esa inestabilidad en los próximos días en la península. De momento, esta jornada de lunes hemos comenzado con nubosidad entrando por el oeste peninsular, avanzando hacia el centro y hacia zonas del este con precipitaciones, mientras que intervalos nubosos en el archipiélago Balear y cielos más despejados en el archipiélago Canario. Para esta tarde, precipitaciones más intensas en Extremadura, zonas del oeste de Castilla-La Mancha y en Galicia, precipitaciones más débiles, sobre todo en zonas del área del Mediterráneo, y tiempo más estable en Canarias, con máximas hoy de 15 grados en Valladolid, 7 en Zaragoza o máxima de 22 en Sevilla. De cara a la jornada de mañana, continuarán esas precipitaciones más intensas en el suroeste de la Comunidad de Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, norte de Andalucía, unas precipitaciones que continuarán de cara a la segunda mitad de la jornada, con fuerte oleaje en zonas del Cantábrico y también del Mediterráneo Sur y Baleares. En cuanto a las temperaturas, mañana máximas que serán de 15 grados en Salamanca, 17 se espera de máxima en Albacete o 19 en Jaén. Esto es todo. Si deseas más información, consulte nuestra página web. Y con la información meteorológica, concluimos nuestros informativos de Canal Sierra de Cádiz, de este lunes 12 de diciembre del 2022. Como siempre, gracias un día más por estar con nosotros, y nos vamos a despedir con imágenes del Belén viviente celebrado en Bornos este fin de semana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.